¿Hay alguna presentación por parte de Cienfuegos en forma oficial por esto de la ordenanza de pirotecnia cero? Nosotros al día de hoy no hemos recibido nada. De todos modos, dejame aclararte lo siguiente, y creo que tiene que ver con el análisis del fallo, que para nosotros tenemos que modificar nuestra ordenanza, porque el fallo del que vos comentabas recién, que es la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales contra la Municipalidad de General Alvarado, en el fallo lo que se termina resolviendo es que justamente el Consejo Deliberante, al hacer esa ordenanza, fue en contra de varios principios constitucionales que son los que la Cámara de Fabricantes entiende que se ven violados, ¿no es cierto? En sitio, para que la gente entienda, la prohibición en esa ordenanza es una prohibición total en todo el partido, General Alvarado. Ajá. Que a diferencia de lo que ocurre en Bragado, nosotros determinamos ciertas zonas en donde está prohibida la utilización. En el otro municipio fue directamente la prohibición del uso, del transporte, de la fabricación, de todo. Lo que analiza el fallo, justamente, es que la facultad de la prohibición total no le corresponde a un Consejo Deliberante, sino eventualmente al Congreso de la Nación. Sí. Hay distintas leyes que una ordenanza no puede modificar. Por eso, también, otro de los aspectos que se analizan en ese fallo es que se ve violado también o mal ejercido el principio de razonabilidad que está instituido en la Constitución. La razonabilidad es si la prohibición es, razonablemente, la medida para contrarrestar la utilización de la pirotecnia en protección de la salud pública, de la tranquilidad de los vecinos y demás. O sea, la ordenanza de General Alvarado es mucho más abarcativa que la que se sancionó aquí a nivel local, ¿no? Que por ahí permite, por ejemplo, pirotecnia alumínica. Claro, y nosotros lo que establecemos, por eso te digo, de la razonabilidad. Para nosotros, establecer una zona, que es lo que establece la ordenanza local, una zona, que es la zona residencial, por ejemplo, en donde hay hospitales, escuelas, centros de jubilados y demás, es razonable que podamos determinarlo. A nuestro entender, ¿no es cierto? Pero, en General Alvarado, la previsión es total. No se puede ni fabricar, ni transportar, ni usarlo. Y lo que entienden es, quienes presentan este pedido ante la Suprema Corte, es que se está violando el derecho de trabajar y el derecho de la industria lícita. La industria es lícita. Lo que nosotros regulamos, y justamente por eso es que nosotros, al momento de pensar en esta ordenanza, tuvimos en cuenta esos derechos también que existen del otro lado. O sea, nosotros permitimos, pero permitimos para donde no afecte al mayor número de personas, que es estos lugares que nosotros entendemos que son los que tenemos que proteger. Seguramente esto terminará mediando, ¿no? Porque por ahí también Cienfuegos, en este caso la empresa demandante, quiere flexibilizarse a esta cuestión, dejar de vender los productos, por lo que dice aquí, ¿no? Los productos que generan mayor sonoridad, bueno, armar una reglamentación para que, como dice usted, por ahí no se puedan estallar cerca de los hospitales y demás. Sí, a ver, hay como en toda esta cadena de lo que tiene que ver con la pirotecnia, hay distintos puntos. Un tema de la fabricación, la comercialización, la venta, el uso, por eso hay, reglamentar por una prohibición total, la verdad que a nosotros nos pareció excesivo, y creo que es lo que terminó decidiendo la Corte. Pero hay algunos factores, a ver, nosotros lo que decimos es, está prohibida la utilización de los elementos sonoros dentro de tal radio, pero no lo lumínico. Entendemos que no afectan, o sea, obviamente que son peligrosos, que siempre decimos a la gente que tiene cuidado donde los compra, cómo los usa, que no los usen los menores, o sea, por el riesgo que pueden tener, pero entendemos que, por eso, sabiendo que no podemos prohibirlo totalmente, sí, regularlo, y eso sí está dentro de las facultades de un consejo deliberante, a través de la promulgación de una ordenanza. Regular todos los aspectos posibles para disminuir las molestias, que no se vea alterada la tranquilidad de los vecinos, pero sí determinar algunas zonas donde sí se pueda usar para quien también tiene derecho, que también hay que decirlo, quien tiene derecho o quien tiene ganas de poder usar la pirotecnia, que también pueda hacerlo, siempre intentando no molestar al otro. Claro, claro. Estas son las cosas que por ahí pasan y que muchas veces mencionan los concejales, cuando, bueno, por ahí hay ordenanzas muy abarcativas o muy cerradas, como por ejemplo cuando la gente dice, ¿por qué no se hace nada con los supermercados chinos? Precisamente porque pasan cosas como esta que está pasando ahora, ¿no? En otras dimensiones, en otras características, pero es esto, ¿no? Terminan en instancia judicial. Claro. Obviamente que al momento de legislar sobre una materia hay que tener en cuenta los derechos de todos, derechos y obligaciones de todos. Eso está consagrado en la Constitución. Por ejemplo, el derecho de ejercer la industrialidad, de trabajar, de ejercer el comercio, contra otros derechos. En el caso de los supermercados chinos, que muchas veces es un tema en discusión. Claro. Está consagrado por la Constitución el derecho a trabajar. Después que nosotros, un municipio u otro, busque de qué manera proteger al comerciante local, al machico, a las pymes, son cosas que hay que regular. Pero la prohibición total no puede existir porque termina pasando lo que vos decís. Prohibir por prohibir, claro. No solo prohibir por prohibir. Prohibir sin tener en cuenta los derechos de todos. Porque, a ver, ¿qué ocurre después? Ocurre esto, que ante un pedido de ir a la corte, que es lo que ocurriría en un caso como estos, entiendo, o ante un amparo, una presentación de cualquier tipo, lo que va a hacer cualquier juez va a ser una ponderación de los derechos de todos y va a determinar si la ordenanza es restrictiva de los derechos de otros.